Un par de botellas Y terminaste mirando a la luna, a la una estrella Pichea lo que diga que ella es de mí Cabajo, cuando perreabas En un par de marcas y nada, porque vengo en una esquina Mientras yo te perreaba Dale mami, pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles, no Tú solo pégate Pasarte todo lo que dices por mensaje No me pidas que le baje, no Y baby, mi número, grábalo Y cuando me tengas ganas, solo márcalo Si ese cabrón te llama el celo, apágalo Empezamos el lunes y terminamos el lunes Cabajo, cuando perreabas En un par de marcas y nada, porque vengo en una esquina Y dale pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles, no Tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dije por mensaje No me pidas que le baje Siempre doloroso Yo vivo celebrando porque el dinero me llueve Me traje el pato pa' que fume y pa' que te le ves Tú te vas a juzgar a la primera que me pruebe Con ese culo me saque la loto Tú hago choco con cojones, pero los explota Un delincuente con el corazón roto Te saquen la Liguago con cincuenta de pronto Y ese cuerpecito, mami, es tortura Yo te mato en la B.M., en la oscura Cada outfit que te pones, te ves más dura No soy Nicki, pero vamos a ser travesuras En casa de tu mami, dile a tu pai Que yo te como como si fuera un Akai Si tú quieres, bella que hay Dame una raya y en la cama un doctorado, baby Como Tony Dice Así que pégate Y hagamos eso que no haces como a nadie No hay por qué dar detalles, no Tú solo pégate Pa' hacerte todo lo que dices por mensaje No me pidas que le baje No, un pa' de botella Y terminaste mirando a la luna, a la una estrella Y che, lo que diga que ella es de mí Yo te llevo pa' Bachelá Yo te llevo a Singapur A ti no yo te doy novela No ponganme lo que no por Y écritos Chau 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 Gracias.